Un buen día para todos mis queridos alumnos de cuarto año. Les saluda el profe Lenin. En esta ocasión vamos a trabajar con esta aplicación. Una aplicación muy buena. La verdad me gustó bastante porque les puedo explicar de manera muy sencilla y práctica lo que es la pieza que vamos a estar tocando durante este trimestre. La pieza se llama Busca Primero y para ello vamos a ver las posiciones de las notas. Vamos a iniciar con la posición de las notas. Voy a cambiar esto por aquí un poquito. Vamos a iniciar con la nota de Re. La nota de Re, como ustedes ven, va debajo de la primera línea. Eso debe de ser muy importante. Y debe de tener los tres dedos de la mano izquierda y tres dedos de la mano derecha. Seis dedos en total. Re mayor. Vamos con la nota de Mi. La nota de Mi en el pentagrama está en la primera línea. Así que eso es también muy importante porque cuando ustedes toquen su partitura deben hacerlo de esta manera. La nota de Mi va en la primera línea. Ahora vamos con Fa sostenido. Fa sostenido, si ustedes ven la posición, cómo se está ejecutando allí. Y Fa sostenido va en el primer espacio. También Fa sostenido es un Sol bemol. Por ahí voy a estar explicando esta clase. Vamos con la nota de Sol. Son los primeros tres dedos de la mano izquierda. Y en el pentagrama la nota va en la segunda línea. Vamos con la nota de La. La nota de La son dos deditos. Y en el pentagrama va en el segundo espacio. Vamos con la nota de Si. Sí, es un dedito nada más. Un dedito. Y va en la tercera línea. Ahora vamos con Dos sexta. Esta nota de Dos sexta. Recuerden que el pulgar va atrás de la flauta. Obviamente en todas las notas se tapa el orificio de atrás. Pero con el dedo anular. Perdón, medio. Con el dedo medio se tapa el orificio número dos aquí adelante. Y atrás con el pulgar se tapa el orificio de ahí atrás. Ese sería Dos sexta. En el pentagrama, en el tercer espacio. Vamos con Re sexta. Muy bien. Re sexta va en la cuarta línea. Y aquí, si ustedes notan, el pulgar deja de destapar el orificio de atrás. Miren, por ejemplo, voy a tocar otra vez Dos sexta. Dos sexta. Ahí sale un punto azul. Cuando es Re sexta, desaparece ese punto azul. Queriendo decir que ya no va a tocar el orificio de atrás. Y bien, todas estas son las notas. Esas son todas las notas que vamos a utilizar para busca primero. Ahora la pieza debe de quedar de la siguiente manera. ¡Ve apunte a mí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si tienen dudas, pues obviamente vamos a seguir trabajando presenciales dos clases, bueno, una teórica y una práctica, así que hay que redoblar esfuerzos para poder aprender al máximo y aprovechar este ciclo escolar 2020-2021. Este video va a estar en mi canal de YouTube, ahí ustedes podrán revisar este video. Bendiciones y nos vemos hasta la próxima.